Y te quiero Ay, pero besos con veneno yo ya no los quiero Ay, veo, veo, dime qué ves Ahora toca tirar los dados, uno, dos y tres Dime, dime qué ves, si lo haces del revés Tú solo sabes tirar, dar dos, cuatro, cinco, seis Si me entretengo tampoco voy a correr Siempre encuentro las botas cuando deja de llover Jugué, jugué a las damas y me equivoqué Lo que te merecías fue mi estilo psicolet Sé yo que vos hay deprame y tal Sabes que algún día no voy a votar Es por eso que yo no voy a jugar Sé yo que vos hay deprame y tal Porque algún día va a ir a votar Es por eso que yo no voy a llamar Y te quiero Ay, pero besos con veneno yo ya no los quiero Te reíste de mí pero yo ya no puedo No quiero ser una ficha más de tu tablero No, 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 no Al veo, veo, dime qué ves Yo veo las jugadas, zigzags, duque en tus pies Tienes cartas marcadas, uno, dos y tres Ruletas sin fortuna y tus bolitas de papel Perdí, perdí siempre un más jugándome el querer Si tú eres el trilero, yo maestra de jedrez Yo vi, yo vi la llama que escondía tu piel Pero era tan pequeña que ni tuvo que llover Sé yo que vos hay deprame y tal Sabes que algún día ando a Bogotá Es por eso que yo no voy más a llorar Sé yo que vos hay deprame y tal Porque algún día va a ir a votar Es por eso que yo no voy más a llamar Y te quiero Ay, pero besos con veneno yo ya no los quiero Ay, te reíste de mí pero yo ya no puedo No quiero ser una ficha más de tu tablero No, 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 no No quiero, no No quiero, no, 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 no Gracias por ver el video